Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF En su edición de cuartos de final de vuelta Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo Cuando el equipo del Monterrey recibe en cancha del Estadio BVA al equipo del Columbus Así es cracks, como sabemos el equipo del Vasco Aguirre Llega bastante motivado a este compromiso Ya que en la Liga MX viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada Y aparte calificó en cuarto lugar de la tabla general Esto quiere decir amigos que los rayados tienen su pase directo a las semifinales En la Liga de Campeones de la CONCACAF viene de empatar a uno ante el Columbus Ahora amigos buscarán aprovechar su localidad y su buen momento Para sacar el triunfo que les dé el pase hasta las semifinales Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Monterrey y Columbus Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y irá a inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También podrás seguirlo gratis y totalmente en vivo desde tu celular En la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios No te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video